¡Sigue pati o pati! ¿Estamos en vivo? Bienvenido a otra edición del dúo que hace por GSD Show por el Facebook del dúo que hace, ¿cómo están chicos? Vamos a ir saludando a la gente de Tolpa la gente de Catamarca, Tucumán la gente de Ceba y L de Chubut bueno sí, sí, dígame bueno, vamos a ir saludando a la gente de Chubut, Catamarca, Tucumán Chubut, Buenos Aires tenemos un gran invitado hoy, está Ramián en Piber 10 invitado, pero trayectoria, trayectoria en la música del cuarteto los chicos ya vienen, Luciano Calderón Martín Rosel, se están preparando se están hidratando, como siempre, ¿no? vamos a ir saludando a los sponsors que están caprichos, peruquería también está Mira Moneda Peligro de Sip Pati, ahí está ahí viene el Azul Atento como Tinelli, ¿no? caprichos, pesería caprichos, peruquería también al 100 bebidas los chicos del 100 bebidas gracias por estar todos los sábados bueno, el Fer Peligro de Sip ropa bueno, a la parrilla lo de Miguel, ¿no? que quiere comer ahí un Pati, ¿no? exacto la gente de Bohemia Pintash también Facundo Barca el Facundo Barca peluquería que nos viene acompañando todos los sábados cuida la estética de Rosel ese pelito platinado Mila Moneda también los chicos por ahí nos alcanzan bueno los chicos también de limpieza profunda ¿sí? perfecto y bueno Néstor tres soles pollo y todas las brasas mi amor qué rico bueno Rosina también más sale también los viste a Luciano ¿no? a Luciano y a Martí qué barro bueno se van conectando pasan dejando su saludo ¿sí? tenemos varias novedades del dúo han estado grabando con el Turco Oliva con Carly Jiménez bueno Luciano ¿cómo? el viernes el viernes con Iscarly ahí en la Cueva de la Monas la segunda parte la segunda parte ¿no? está en Spotify ya está en todas las redes coagado esto ¿no? sí tremendo tremendo bueno con el Turco y bueno Luciano también con el Loco Amato está grabando con el Loco y bueno y Rosel también para Damián así que bueno pasan dejando sus saludos sus consultas ya viene el invitado estrella el estrella y bueno como siempre sabemos cómo colaborar a través del mercado pago a través del mail duo cundaceta arroba gmail punto com o por transferencia bancaria vamos ahí a la cámara duo.queda.c otra manera la tercera manera a través del link ahí debajo del video ¿no Charlie? a ver a través des ¿no? el mail decimeil 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 ahí está bueno vamos a saludar a la gente que está ahí de CityB la gente de Malagueño Ani de Catamarca que está conectado todos los avos Ani un saludo a Ani Marvinas Argentina Borón Aleja también la gente de Buenos Aires de Merlo bueno gracias por estar siempre gracias por estar siempre seguimos saludando seguimos saludando ya viene Martín y Luciano ¿están los chicos? ¿están los chicos? están en Longa ¿están en Longa? lo me dicen acá no han ido al gym no han ido al gym lo estuvimos esperando estuve el Tate estuve espera en el gym entrenando bueno ustedes digan ¿vamos? ¿vamos? ¿se larga esto? se hacen rogar se hacen rogar ya viene aplauso chicos vamos ¿como anda Luciano? ¿bien? de 10 de 10 ahí viene Martín y la vemos semana muy bonita vamos no sé para giremos acá para la cama para la cama vete dentro vete con el teatro vete con el chico ahí va ahí va me gusta darle la espalda de frente ¿no? no ¿por qué? y por casi muchas veces me saben decir que le doy la espalda a los amigos a los artistas ¿puedo para quién? ¡pá! ¡no no no! no vamos a tener bueno como dijiste recién tuvimos una semana bastante movida y bueno gracias a Dios ya están en las plataformas de Spotify con el Carly y Jiménez más tuvo que hacer ya están instalados yo creo que merecen todo una oportunidad así como nosotros en Carly le agradezco muchísimo ¿quién dice el público jiménero de esto? no está bueno está bueno si nos queda otra digamos ¿sabes un tema nuevo Ramona no? si es un video aquí un video aquí lo pueden ver por YouTube un saludo vamos a salud Marito está bueno ahora vamos a hacer el volumen 3 en breve pero también hay que reivindicar que los artistas que han hecho mucho por la música de Córdoba en el caso de hoy tienen un invitado para mí un honor y honestamente es un tipo que ha hecho muchísimo ha recorrido el país de punta a punta totalmente mucha gente me escribió mucha gente me habló yo directamente era chico viví en Barrio M uno de los primeros videos de tu que haces lo nombraste lo nombraste que tenés que estar que tenés que estar que tenés que estar sí lo grabé con la con la mente telepáticamente tenés que venir yo lo fui a ver en el club Brasil me acuerdo un día tiene unos músicos de la chuta más todo el mundo le grabó el tema así hayan sido cobertos pero bueno creo que hizo un camino muy original para el cuartel porque está muy bueno mucha gente lo dijo ¿cuartel tu característico y cuartel tu tradición y cuartel tu que es más cuartel porque tiene que ser cuartel salió a corte empezados tan cuartel bueno dale dúo dale dúo Charly fatiga vamos el dúo que va a ser para todo el país vamos el silencio este como en el ascenso no claro salto tan-cà-crae 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te vas saludando la gente ahí Malagueño, Catamarca, Malvinas, Morón, La Rioja La gente de Bengrana, Buenos Aires, las sedientas del Duque El Chaco, Catamarca, Luervi, San Miguel, Parelli y Seba Sí, bueno, para él y especialmente la señora de nuestro amigo, el Sobastel de Chobut Que tuvo un problema, ella tuvo un problema esta semana Y bueno, le queríamos dedicar a esta tradición Y bueno, le decirle que hay que seguir adelante, mucha fuerza Y de acá, la mejor, porque con ellos siempre nos ven, siempre nos aportan También para... ¿El marino cuartetero lo utilizaste vos? Sí, le hicimos una entrevista al Seba López Sí, sí, le queríamos el tren vivo, no sé a quién vivo Pero estábamos conectados, Luciano, lo que viste Estábamos conectados, estábamos ahí con el turco Y... sí, sí, el martes El martes, el martes Para, para, Luciano, lo reemplazaste alto el martes, ¿no? Sí, un abrazo por el alto Fue bien la grabación, ¿para qué? ¿Para de Locos? ¿Hacía él? ¿De Locos con él? ¿Con el Checho? Sí, con el Checho Ahí estuvimos y lo reemplacé alante y después hicimos por el tubo Vamos a salir en un canal de tele con bailarines ¡Ahora es Valer, que lo han contado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cantó los Chechos! ¡No me hechado! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Contame un poquito! Estuviste grabando con el Loco Bato Con el Loco Saludos a Imara Que es el director Que actuó con el turco El carco fue el turco Y el gigante con el carco Y ensablando con una producción nueva Ahí con el cheto ¡Ah! El cheto, eso me hacía Martín Sí Estamos haciendo el cheto El cheto El cheto ¿Así se llama? Sí, es un proyecto nuevo Cuando estaban involucrados Varios músicos muy buenos De acá de Córdoba Pero bueno, es abrirse el camino Ante su cuestión de... Me imagino, ustedes los corredores están llamando todo ¿Qué hicieron? Sí, rentas, municipalidad Están jugando Están jugando como locos De Loreo Todos esos hijos de ahí Los meten en la política En la municipalidad ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se viene invitado? Más de 30 años de trayectoria Ha grabado 10 discos Ha recorrido el país Lo vamos a recibir con un aplauso Damián, el pibe 10 ¡Aplausos! Más de aplausos ¿Cómo anda mi negro? ¿Todo bien? Bien, papá Muchas gracias Intacto Muchas gracias por la invitación Estoy muy contento de... Muy contento de estar con todos ustedes Bueno, espero que les guste lo que vamos a hacer Vamos a hacer algunos de los temitas Ya tradicionales míos Quiero mandar un saludo a toda la gente de Córdoba Y a toda la gente que nos está viendo Especialmente... Tengo deseos de conocer el sur Nunca fui al sur Conozco casi toda la Argentina No conozco el sur Así que... En una de esas morales nos invitan Especialmente... Es de cambio ¡Vallenas! Recordamos un mismo tema Hace mucho tiempo lo grabamos Yo grabélo Y dice... 1, 2, 3 ¡Hala! ¡Yá! 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 ¡Hala! 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 Yo se mire lo fiel que fue, caprichoso la fe, ahí va, fingiendo su alegría, ahí va la que fue mía, camino a escalar el altar. Yo se mire lo fiel que nunca olvidarás, yo tengo amante y el triste en enseñarte el amor. Yo se mire lo fiel que no antes de estaré íntimamente, me tenderás a mi presente, me trattarás mi calor. Ahí van, ya salen de la iglesia, yo sé, es hora de tristeza. Miran, que estás emocionada, porque no saben nada, eso es por mi amor. Ahí va, fingiendo su alegría, ahí va la que fue mía, camino a escalar el altar. Yo se mire lo fiel que nunca olvidarás, yo fui tu amante y el triste en enseñarte el amor. Yo se mire lo fiel que no antes de estaré íntimamente, me tenderás a mi presente, me tenderás a mi calor. Yo se mire lo fiel que no antes de estaré íntimamente, me tendrá que ser más grande. ¡Eh, eh, eh! ¡Que estuvo socnonso! Muchas gracias, Luciano. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta maestro? Yo creo que cada tema tiene un mostunto de historia, no? Porque,... Yo soy fanático duro. O sea, creo que fuera siempre... ¡Qué chiquito! Eh... este tema que viene ahora, ¿puede ser? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y qué? y este tema lo grabó Ulises o sea, está más conocido en los últimos tiempos por Ulises pero yo lo grabé en el año 86 y yo creo que no sé si el segundo o el tercero tengo menos memoria y tengo más bajito bueno, hermoso tema y yo creo que no sé si el segundo o el tercero no van a volar en las horas a cajas o me quieren olvidar lo que dirán y tu signo es tu amor por todo el mundo avance de la vida y si se olvidan el sueño de mi mundo y que si nos aman de todo y que si nos buscan y que aquí solo volcamos tu y yo si nos cierran las puertas y que si nos culpan para mí si nos felices y que si nos felices si nos cierran las puertas con las series de amor con las series de amor y que de nuevo con las series de amor con las series de amor Tú piensas que es aquello que es verdad Con así el amor no es por el orgullo Escrime que no, que me siento bien Con el que no ha sido Con el que te lo he escrito a los días Vas a marcar su misión Otra vez que sepa la verdad No sé si va a llegar Escrime que no importó Y que si nos hagan de todo Y que si nos buscan para Y que si nos vuelven a los indudisos Y que si nos cierran las muertas Y que si nos vuelvan para Y que si nos vuelven felices Tú eres amor Y que si nos vuelven a los indudisos Eso Yo me he dado cuenta Te invitas pronto Fuera de los otros ejércitos Fuera de los ojos A una tía comenta Que al cual presiento Con su tormento Que es un tormento Que es un talkedal Teseando Salir con la mitad Pero tú prefieres A ese A ese señor A ese señor A eso de un amante Quiero un cuerpo Como un pasatío Pensa y se va Esposa y madre Pero hoy mujer Mujer y amante Te la vida cuanto antes Tu relación Veo tus labios Siempre te tantas invitados Cuando te enamorado Te deja regresar Ay, cuando te enamorado Te deja regresar Esposa y madre Pero hoy mujer Mujer y amante Te la vida cuanto antes Tu relación Veo tus labios Siempre te tantas invitados Cuando te enamorado Te deja regresar Cuando te enamorado Te deja regresar Vaya 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 ¡Ahhh! 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 ¿Qué es eso que tengo? Es una cosa de loco como sale esto muchachos ¿eh? ¿No? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahhh! 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 ¿Se acuerde de el problema dentro de usted? ¿Se acuerdan? El mazo ¡Vamos! 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 No explica si puedo ir sin herirla Porque mi mar es imposible Dios No soy amigo de las tres venidas No puedo ir hasta el principio del amor Le dices que no es sin la aventura Que no es sin la aventura Que no es sin la vida Que no es sin la vida La vida es la culpa de nadie más Procura darle tú Tú lo conoces mejor que yo Procura hacerle ver Es imposible volver, volver Procura darle tú Tú lo conoces mejor que yo Procura hacerle ver Es imposible volver, volver Procura hacerle ver El ¡Maravilla! Procura hablarle tú, que tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver, que es imposible mal me volver Procura hablarle tú, que tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver, que es imposible volver me volver ¡Maravilla! Un aplauso para los chicos ¡Maravilla! 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 Bailarás conmigo, ya bailaré contigo Bailaremos juntos como dos amigos Bailarás conmigo, ya bailaré contigo Bailaremos juntos como dos amigos Bailarás, solamente bailarás y un sin nada felicidad Bailaré, bailaré y un sin nada felicidad ¡Esa! ¡Adiós! 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 Bailarás conmigo, ya bailaré contigo Bailaremos juntos como dos amigos Bailarás conmigo, ya bailaré contigo 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 Bailarás conmigo, ya bailaré contigo! el dúo del momento. Son unos fenómenos, viven todos. Hay muchos muy buenos músicos de antes, pero ellos son la generación nueva y son muy profesionales, muy buenos son. Eso es lo que yo puedo decir. Tieron estas flores que se lo merecen. Se lo ganan. Nadie les regala nada. Se lo ganan ellos. Vamos, vamos. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Seguimos con cumbias. Vamos a hacer unos enganchaditos con una cumbia. Así que vamos a ver cuando los chicos digan y vamos para adelante. El tema del maíz de los marcos dos. El tema del maíz de los marcos dos. El maestro más compre este tema. Y... Y el finito, sí. Y me acuerdo era una cualquiera. De base también. Y... Y Juan... No me acuerdo del tema que el filme se marca. Juancito López. Juancito López. Sí. 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 Yo soy el dueño de tu amor. Tú eres dueña de mi ser. Aquel viejo, aquel viejo y loco amor que se aferró en mi corazón y se adentró aquí en mi vida. Tú... 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 Tú eres mi sol. Tú... Tú... Eres mi luz. No te vayas, no te alejes, nunca jamás. Que sin ti podría morir de dolor y soledad. Oh, sí, mujer. Tú sabes que yo te amo. Oh, sí, amor. Tú sabes que no te engaño. Y no puedo más, quiero que estés a mi lado Y no puedo más, cuando se enuncia me hace daño amor O sea mujer, tú sabes que yo te amo O sea amor, tú sabes que no te engaño Y no puedo más, quiero que estés a mi lado Y no puedo más, cuando se enuncia me hace daño amor Juntos la alegría nos envolvía Me fue muy incontrolable que me entrega a mí Esa vivía para él, sin importarle nada a él Solo subiaba con sus ojos y su querer Hubo una mañana muy triste Y cuando aquí yo subo las horas al saber bien Ya no vendrían jamás de poderla sentir Seguramente en su destino no era él ¡Dos! ¡Ay, ay, ay! Es que tiende que está la niña mía ¡Ay, ay, ay! Es que tiende que está la niña mía ¡Ay, ay, ay! Es que tiende que está la niña mía ¡Dos! ¡Dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, para, para, para! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! 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 Si tiende que está la niña mía ¡A la niña mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Esa vivía para él Sin importarle nada a mí a él Solo subiaba con sus ojos y su querer Hubo una mañana muy triste Y yo subo las horas al saber bien Ya no vendrían jamás Dejo de agarrar la sin piedad, seguramente su destino no era él Ay, 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 que triste que está la niña mía Ay, 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 que se se encuentra sola y muy perdida Porque su amor nos ha regresado Y sigue respirando de soledad Ay, 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 que triste que está la niña mía Ay, 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 que se encuentra sola y muy perdida Porque su amor nos ha regresado Y sigue respirando de soledad Para los amigos de Marquichino, para la gente de San Juan Con todo cariño ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Vamos y Adiós ¡Gracias! ¡Me Cabe! ¡Me Cabe! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ ogni tanto alle! ¡Vamos! ¡Vamos! Para mi amigo pirucho, el negro, el rey Para la gente que tiene albustos Y para la gente de Toledo Con todo cariño Ahora si Si me quieres matar No te vienes aquí Mientras no me quedas Por una manera limpia Y elegante Para que no seas lo que nos vamos a esperar Me la quiste muy mal No me voy a nadie ¿Por qué me engañas? Si mi mejor amigo es tu amante Te juro que en verdad Eso te echaba Te empára de pajaros Lo que vamos Que original tal es para Cuantos delincentes Mira amor Es real ¿Qué pasa? Mira algo que te pasa No te voy a dejar de mí Si no es un autor Y ahora sí Y ahora sí ¿Qué pasa aquí? Te empára de pajaros Los ojos muy altas para todos, delincuentes, del amor, es real, tú que no estás. Mira, mi amigo sincero, un lado con el cordero, y tú con él, y tú con él, con el pie. Si me quieres matar, pudieras elegir de otra manera, una manera limpia y elegante, que no me gusta en verdad, tú elegiste muy mágica, no me voy a morir porque me engañas. Si mi mejor amigo es tu amante, te juro que ver la risa que ya pisa. ¿Qué pasa con los ojos muy altas para todos, delincuentes, del amor, es real, tú que no estás. Mira, lo que me ha pasado, un río, un cantito, un río, un cantito, un río. Y ahora sí, ahora sí, te pasa aquí. ¿Qué pasa con los ojos muy altas para todos, delincuentes, del amor, es real, tú que no estás. Mira, mi amigo sincero, un río, 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 un río. Mira, 여기, aquí, 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 aquí. ¡Aplausos! 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 Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Suenan campanas, digo el hombre que te ama Y no te vas a engañar, no sabes Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás Yo siempre en tu mente, mi mamá, que serás A veces sueña que ya ni se imagina ¿O será que? ¿Qué tal es tu destina? Pero a ti el hombre de pelo calor Ya me dice abierta y perdura Yo sé tanto aquí no me puede ser No sé, no sé, no sé Tu amor secreto Y ella que no sabe nada ¿Qué es así? No sé, no sé, no sé, no sé Yo te escribo aquí, Venezuela Dime quien me quiera ¿Quién me manda flores? En primavera ¿Quién me manda flores? En noviembre Como siempre, siempre yo espero si mi madre no lo miente como siempre sí la de frutas sí, sí, cito, cito... me violeta ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bueno está esto! Impresionante, Damian ¿Cómo estás? De 10, de 10 ¿Cómo te hace bailar esto, eh? Tremendo Cuarteto, cuarteto Cuarteto, cuarteto tradicional Bueno, recordamos a la gente que está conectada Gente de todo el país que puede colaborar con el dúo Que hace a través de Mercado Pago A través del mail, sí Dúo, cdc.email.com O por transferencia bancaria Por el alias dúo.queda.c ¿Sí? Pasan colaborando, vamos hablando a la gente De Chubut, a la gente de Catamarca Tucumán, Merno La gente de Cruz del Ejeala Que está conectado ahí, Ariel La gente de Fragueiro, Franquito Jesús María, también gracias por estar Todos los sábados A Marcos Cuenta, también La gente de Occhio Chino Damián, mirá todavía tu fanático La gente de San Juan, para Horacio Damián, Horacio de San Juan Te vamos a un fanático tú De toda la vida Bueno, para Horacio de San Juan Un abrazo Un beso para toda la familia Gracias por el cañero La gente de todo el país Luca La gente de Altamira El de Amito El Pibelo Pancre Ahí hace seña Bueno, vamos a ver Bueno, sigue conectado ahí Nuestro amigo Pirucho La gente de Toledo General Gusto Para Caprichos Para Caprichos Pizzería Caprichos Pelujería También Paco Vargas Siempre a vidas El Fer con la gente de Peligro El Facebook GDC en el show Y el Instagram GDC punto en el show La gente de León está conectada Ahí me dice Charly Manager Bueno, seguimos ¿Cómo seguimos? Damián, ¿cuál fue tu último baile Antes de entrar en cuarentena? ¿Recordás? Ya ni me acuerdo Te digo de verdad Ni me acuerdo Fue una fiesta privada ¿Fiesta privada? ¿Acá en Córdoba o afuera? Acá en Córdoba Fue un En serio Fue un universal Y de un club Del club panamericano Seguí viviendo Zonas allá Panamericanos En América Tienes cruzó Un montón de veces Claro El barrio panamericano Y también tengo mi casa En el barrio mariano Flavio ¿Cuántos discos tenés Grabo en el cuartel? ¿Más de 10? ¿15? ¿Cuántos tenés? ¿Los tenés registrados? Sí, por supuesto Son 11 discos ¿11 discos? 11 discos Y después ya no grabé más Porque hice Me paré Me fui de la música Como 7, 8 años Un gran error Porque después La gente se volvía Un poco de humor ¿Qué paraste? ¿Te cansaste? ¿Qué pasó? ¿La gira? Y un poco de todo Un poco de todo Y bueno Uno pierde Vigencia Cuando deja mucho tiempo De cantar Y gracias a Dios Esto con estas cuestiones Del Facebook Del Instagram De un montón de cosas He vuelto a estar En el oído De la gente Y la radio Gracias a Dios La popular Apuesto a retomar De un momento Venía la de Roy Zucchia En los acústicos Durán Exactamente Vuelven a correr Mis temas Y eso es muy bueno Porque sigo estando En el oído de la gente Yo tengo mi orquest Armada Tengo 7 músicos En la cual le mando Un saludo grande A todos los chicos Bueno, acá hay dos Ahí está mi hijo Que es timbalentero Y el pianista Que es el rulito El rulito Y bueno Siempre fiel a mí Van a todos lados Conmigo Y tengo un grupo De gente muy buena Todos pibes jovencitos Y el abuelito Soy yo El experimentado Bueno ¿Seguimos con el dúo? Luciano Sí Sí Vamos A ver Escucha a Damián El barco venero Marineros ¿Luzes? Vale El barco venero El termono Está bastante Si yo el barco negro Me voy a decir Sigue Damián El pibe 10 Con el dúo Que da C Para todo el país Compártan el video En el Facebook Que hace Facebook Ustedes en el show Compártan así Todos los porteteros Bien Vamos Damián Eso lo hicimos Lulo ¿Sí? Es que esto no está El barco El eso Venga Fá menor Venga Venga Compáñele Menor Venga Dale Venga 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 Ese barco venero Cargando los sueños Puso a la bahía Venga 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 V venido en los mares, parado en la llena, olvidaste que esa manieta de luna te estaba esperando, y te afliste me siento en horas de plata, cantando, cantando, en el agua que esa tarde, el aroma del mar, olvidaste que esa bondrilla del aire te estaba esperando, y tú le debaste de ella, los últimos meses, los últimos años, y me aguaste esa tarde, el dolor de la sala. Si me preguntan por ti, te juro que a veces pienso, para contar lo que siento, lo que bastante sufrí, y tú no tienes a ver, que te pueda renomirlo, que estén más juntos que brindos, y él, si me preguntan por ti, si tu mente es una ropa, y el corazón en la ropa, porque no te van a salir. Si me preguntan por ti, te juro que a veces no te quiero, y si me escucho, que me escuchen fingir. Jamás, 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 no lo puedo y seguirás, esta vez, no podrás, no lo vas a saber, de dónde se vuelve el alma, y si me escucho, que me escucho, que me escucho, Y vamos Un amor apasionado Todo era buena vez, todo era malo Eres una mujer casada, pero no me importa de amarnos Por eso te quiero decir, gracias mi amor Con equivocación se rompió todo Yo me sigo amando siempre, yo siempre seguiré ilusionado Y dime por qué, por qué mujer, tuve que querer por qué Hoy por vos, solo es mujer, solo por tu amor Y dime por qué, por qué mujer, tuve que querer, querer por qué Hoy por vos, solo es mujer, solo por tu amor Si lo nuestro se había ido muy, muy, muy lejos Y la voz pasaba sin escondernos Ya llegabas en tu hogar, tus hijos Si eso no te amaba y pensaba en verte Y dime por qué, por qué mujer, tuve que querer por qué Hoy por vos, solo es mujer, solo por tu amor Y dime por qué, por qué mujer, tuve que querer por qué Hoy por vos, solo es mujer, solo por tu amor Hoy por vos, solo es mujer, solo por tu amor Y dime por qué, por qué mujer, tuve que querer por qué Lo vamos a ver bien, si? 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 que traen las puertas y que, si les culpan o no, y que, el señor no se me dices, tu risa. ¡Viva! 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 ¡Gracias a todos! ¡Muy amables! ¡Viva! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Espentacular! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A vos! ¡A vos! ¡Bien! 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 ¿Sabés qué? ¿Nosotros no desolidamos? No. Indudablemente los músicos... No, porque no. No, porque no. No, porque no. No ensayaron nada. O sea, con lo siento. Había un poquito de mis temas. Hay muchos más temas para hacer, pero bueno. No da el tiempo para tanto. Pero... Vamos a regresar a otra parte. Sí. Yo estoy muy contento porque... ¿Cuánto estuvo más dentro de usted acá? Cronómetro. Una hora diez. Eso es todo. ¡Aplausos! 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 ¡Ah! Para Jorge Kloman de San Martin la gente de Checarit que si no van a venir para acá van a la vuelta y para los chicos de Morón de Carly de Carly también el chico del Porvenir del Porve ahí está ¡Sigue tú! ¿Qué hace? para todos ¡Vamos! Como vamos? ¡Aplausos! 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 ¡Buenas! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí van! ¡Ahí van!